Alicio Alicio Si vienes conmigo, me iré a colgar Del drago más alto, la estrella de mar Y un viento descalzo nos traerá Sobre las islas un tiempo de paz El son que divido, canta la ciudad Las calles se llenan de Navidad Suenan las calles a Navidad Le givingos a Navidad El promedio termina El promedio El p Ahmad El promedio termina очка